De la semana y podíamos comer, el entramiento nos hagan gratis, la universidad gratis, y entró todo zafado. Después había que ingeniárselas también, cómo conseguir dinero para hacer los viajes al exterior, para ir a prepararnos, para ir a los mundiales, panamericanos, ese era otro gran costo. Cómo cubrimos todo eso. Conseguíamos quien nos pase la tarjeta y nosotros poder pagarle en cuotas, ¿no? Y ahí empezamos a vender protección, y empezamos, me acuerdo que tenía un amigo que tenía una compra-venta, compra-venta es, no sé, llevo esto que he usado, y lo dejo ahí, me pagan, y ellos vendían más caro. Entonces yo iba y le compraba las cosas a eso y salía a vender a la calle. Vendía, vendía, de alguna manera íbamos juntando nuestra plata. Así conseguimos ir uno que otro viaje, en uno de esos que le encontramos la profe en Véjita, no costó, hasta los pelos de la cabeza poder viajar. Íbamos, buscan nuestros sueños, y así seguimos. En el 2007, en el 2007 me pasa algo que creo que en ese momento mostré realmente cuán firme eran mis sueños. En el 2007, cuando vi a un preolímpico, con la confianza de que yo podía clasificar, después de haber hecho tanto esfuerzo irme a vivir a otra provincia, dedicarme, estudiar, trabajar y todo, sentía que me merecía clasificar. Sentía que tenía nivel también. Arranco en la primera ronda con un competidor de Venezuela, me termina ganando el combate. A mi entender, no me había ganado el combate. Sentía una frustración tan grande, pero no de mí, sino por parte del sistema. En aquella época no había penchera electrónica, nada. Y sentí que realmente me habían quitado mis sueños. Por tres meses me acuerdo que yo soñaba todas las noches de que iba a entrenar a pelear y yo ya sabía que me iban a robar la pelea y le hablaba a todo el mundo, ¡Eh, me van a robar la pelea! ¡Ayúdenme, ayúdenme! La desesperación de lo que era tener por ahí medio sueño en las manos y que se te escape, ¿no? Después, estuve tres meses, recuerdo que esa vez justo tocaba vacaciones después de ese torneo y estuve tres meses sin volver a las prácticas pensando en qué iba a hacer de mi vida. Psicológicamente no estaba bien, me sentía realmente frustrado y decir, entregué tanto para que la decisión de los árbitros no sea justa y no me la den. Si me gana en buena ley, perfecto, seguiré entrenando más, pero que me la quiten así, tal vez sigo cuatro años más en busca de lo mismo y me vuelva a pasar. ¿Vale la pena o no vale la pena? Y así estuve tres meses sin entrenar pensando en si valía la pena o no. Tomé la decisión de decir, siempre vale la pena quemar hasta la última bala que tengamos en la cartuchera. Si se da o no se da, ya son cuestiones de la vida pero mientras haya bala en la cartuchera hay que quemarla. Dije, yo voy a entregar lo mejor de mí de nuevo en todo este proceso y en algún momento yo sé que tengo que ser premiado, me tienen que tirar la soga de Dios, me tienen que tirar y me va a hacer clasificar, me tienen que hacer clasificar, si o si es mi sueño, trabajé muchísimo para esto. Bueno, sigo cuatro años, voy a los Juegos Panamericanos del 2011, 2011, ¿no? Sí, Juegos Panamericanos tengo la primera oportunidad de presentarle, de volver a competir con este atleta de Venezuela, ¿no? Recuerdo que en ese momento salía una final después de haber derrotado a un medallista olímpico, venía súper bien, venía candidato a ser campeón de ese torneo de los Juegos Panamericanos y yo le dije a mi técnico antes de salir a la final, le digo, esta pelea no voy a pelear tácticamente, esta pelea voy a salir a pelear, le digo yo. Entonces me queda mirando raro, él no estaba cuando nosotros, en aquel proceso anterior, yo no sabía de qué le estaba hablando, yo no sabía de qué le estaba hablando, yo no sabía de qué era un atleta muy pensante, táctico, tratar de ser inteligente y de repente yo le respondo a una final que iba a salir a pelear nada más. Y bueno, dicho y hecho, salí en un combate donde en los primeros segundos patada por acá, patada por allá e íbamos como 7 a 3 y iba la pelea. Recuerdo que después de haber hecho el 7 a 3, de haberle pegado un giro, faltando 5 segundos, voy corriendo para tirarle una patada y sacarlo del área que huele así, de la espina que a mí me había quedado por 4 años anteriores. Y voy, me pega una patada en la hoja, se me pone 7 a 5. Dice, Scalio, dice tiempo, había terminado el primer round, el árbitro es Scalio y agarra y ya le he escuchado ya a mi entrenador atrás porque todo el momento me decía tranquilo, 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 me gritaba y yo desesperado salía a pegarle al otro. Decía, ¿qué le digo ahora cuando vuelvo a la silla? me va a pegar una gachitada, algo, me va a hacer. Entonces me acuerdo que iba y iba pensando, ¿qué le digo? ¿qué le digo? ¿qué le digo? Cuando me siento me dice, ¿qué estás haciendo? Te dije, tranquilo, voy ganando 7 a 1 y terminar 7 a 5 la pelea, ¿cómo vas a hacer eso? Digo, no, lo que pasa es que yo quería definirle ya en este round, entonces descansar, descanso segundo round y en el tercero me preparo porque se va a venir con todo. Eso fue lo que se me ocurrió en el momento para que no me rete, no me pegue, nada. Dice, ahora, que no me haces caso, se pudo de todo, me escuchaste, pensaste, tranquilo. Sí, sí, bueno, salí más tranquilo la mitad del primer round, me duró la tranquilidad y al segundo round de vuelta, chico, patada por acá, por allá, por todos lados, ya, 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 remonto bien la pelea, tercer round, también un final espectacular con patada en la cabeza, un golpe de puño que le pego y sale del área y realmente ahí sentí que, sentía, le gritaba así porque, esa era la bronca que tenía de tanto, de tanto año que me hiciste no clasificar a los juegos anteriores para Berlín. Bueno, termino re contento de haberle ganado todo, a los 40 días tocaba el clasificatorio olímpico, no va que me toca definir quién clasificaba con el venezolano que me había dejado cuatro años anteriores, me toca la oportunidad, no se me podía, ahí ya la espina, gracias a Dios, pasó eso que me pude sacar esa espina antes, dije, ese combate voy a entrar frío, tranquilo, como yo soy, veo esa táctica, voy a tratar de ganar nada más que eso, no va que te termino ganando tres a uno en la pelea, lo dejo fuera de los juegos olímpicos, se imaginan después nos encontrar, somos re amigos, pero, pero me acuerdo cuando él, en la navidad estaba afuera, me venía, me saluda ahí, ¿cómo estás? me saluda él, yo, no voy bien, por dentro me estaba muriendo, le quería pegar una piña, entonces después yo, clasifico, le gano, lo dejo afuera, y ¿cómo estás? como no, viste, tenés, oh, qué lástima, así de la vida, bueno, viste, la otra vez me dejaste afuera, ahora te dejé afuera, y no sabía si pegármelo, no el otro, pero yo, por dentro mío, tenía un orgullo, de haber atravesado, ese gran obstáculo, que mentalmente, lo tenía atravesado, que no sabía, si enfrentándome nuevamente, en la misma situación, no prácticamente, sino psicológicamente, iba a estar preparado, para sobrellevarlo, y realmente, me dio el resultado, me di cuenta, que maduré, en todo ese tiempo, me había servido, inclusive, quedar fuera, de esos juegos olímpicos, para tal vez, clasificar ahí, y para tal vez, lo que iba a ser después, clasifico, de lo más bien, terminamos el año, un mes de vacaciones, un mes y medio, arrancamos de vuelta, la pre-temporada, vamos a competir a Europa, me va bastante bien, derroto al que fue, el último campeón mundial, a otros medallistas olímpicos, a otros medallistas del mundo, toda la confianza plena, en que podía lograrlo, todavía, no nos daban, las pecheras electrónicas, para poder entrenar, en Argentina, nosotros allá, hoy día, hay pecheras electrónicas, en ese momento, no tenía, iba a ir a un juego olímpico, no tenía las pecheras electrónicas, no va que encima, en esa gira, voy y me lesiono, siento, un dolor muy grande acá, me había extendido, ligamiento en la rodilla, y los cruzados, digo, miraba, hacia adelante, decía, estoy por pelear, con los mejores, los mejores, los mejores del mundo, la oportunidad, he cumplido la mitad, de mi sueño, he ganado el paso, en los Juegos Olímpicos, pero, todos me decían, ya está, ya, que broso, ir con taekwondo, de Argentina, los Juegos Olímpicos, son, crack, yo no me sentía, como que, no había logrado nada, como lo dije, chico, era la medalla de oro, de los Juegos Olímpicos, lo que yo iba a buscar, y a la vez, faltando tan poco, me sentía lesionado, no me daban las pecheras, de hecho, fuimos, sin, sin entrenar, con esas pecheras electrónicas, sin saber, cómo era el sistema, fuimos a pelear, con un Juegos Olímpicos, muchas veces, diciendo, así voy a tener chance, así mi país, aportando, apostando, para que yo traiga una medalla, y a la vez, pensaba, en toda mi familia, en mi equipo, la gente que siempre estuvo, estuvo, toda aquella persona, que siempre aportando, para que yo, que yo pueda cumplir mi sueño, y eso era lo que a mí, me daba fuerza, decir, no sé si lo iré a conseguir o no, pero que no se la voy a regalar, nada a nadie, no se la voy a regalar, nada a nadie, el que me gane, se va a llevar un recuerdo, si es que me gane, si no, yo me voy a volver con mi sueño, siempre digo que, a cada uno de los atletas argentinos, le digo, si te van a ganar, dejale un recuerdo, que se acuerde para todo su vida, que cuando vuelva a pisar el ring, donde se encuentre con vos, diga, no, chau, con este no quiero pelear, bueno, así es la manera de pensar, que yo sabía, si le iba a regalar a nadie, le iba a pelear, hasta lo máximo, hasta lo que no tenía, iba a entregar ese día, voy pasando, me acuerdo que, dos días, como cuatro días previo a la competencia, había un ring, elevado, en donde se iba a hacer el arena, un estadio más grande que esto, así gigante, no había cámaras, no había gente, recién estaban preparando, habían puesto el piso de goma, y yo me voy, digo, me descalzo, voy a probar a ver si está resbaloso, no al piso, cuando me paro en el ring, empiezo a hacer finta, finta a moverme, las piernas así nacían, pero no exagero, así nacían las piernas, yo no lo podía creer, miraba para todos lados, a ver si me estaban mirando o no, qué vergüenza, decía, si no hay nadie, si no hay nadie, me pasa esto, no me quiero imaginar, me entraba a pelear, me entra una preocupación terrible, transpirada, decía, no, y ahora no me puede estar pasando esto, en este momento, ahí agarro, digo, sin saber creer mucho, voy a visualizar, voy a tratar de, de que como que este momento, como que este momento, ya lo estuve viviendo, tratar de llegar al día del combate, como que ya estuve acá, yo ya sabía con quién iba a pelear, el primer combate, todo, y me lo imaginaba, y me imaginaba que estaba ahí, con él, compitiendo en ese escenario, me imaginaba, lleno de gente, las cámaras, como me habían contado otros, atletas fueron a los Juegos Limpios, yo le preguntaba a todos, che, ¿cómo es un Juego Limpio? no, no sabés, vos te sentás en la silla, cuando estás descansando, te ponen la cámara acá, de acá te sacan foto, y decían, pero así no te podés concentrar, y me dicen, no, estás tan concentrado, ni cuenta te das, después las filmaciones, te das, ah, perfecto, entonces, ese día, iba probando, imaginaba todo eso, que iba al descanso, que bajaba, me ponían las cámaras acá, que tenía mi coach, que tenía la gente que gritaba, tratar de imaginar todo eso, y familiarizarme, todos esos días trabajé de la misma manera, trabajé, trabajé,